Queridos amigos de Radio Hoy, bienvenidos nuevamente a una mañana más de entrevistas con la música, la entretención, la cultura y todo lo que necesitas saber acá en www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial y también a través del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo. En este mundo, en este preciso momento donde todo se está moviendo a través de lo que son las tecnologías, también los emprendedores también necesitan tener su lugar. Es por eso que nace Bravo Héroes, una startup chilena que cree en la necesidad de evolucionar la cadena de distribución. Y para eso estamos hablando con su co-founder y CEO, Juan Eduardo Parker, que está el día de hoy con nosotros de visita acá en La Mañana en La Hoy. ¿Cómo estás, Juan Eduardo? Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, súper bien. Un gusto poder tenerte acá en esta fría mañana en Santiago, pero estamos acá ya recibiéndote con la alegría de La Mañana en La Hoy. ¿Cómo ha estado todo por allá? Muy, muy bien. Estoy un poquito al sur y me tocó hablar hoy día tempranito con Punta Arena. Así que, así que nada, encantado de estar conversando con ustedes. Qué buena iniciativa, acercarnos más, ¿no es cierto?, a través tuyo, a los jóvenes, que esto es una gran, gran oportunidad lo que van a escuchar hoy día. Así que, muchísimas gracias. No, por favor. Muchas gracias a ti también por darte la ventana para estar con nosotros. Primero, antes de entrar en el negocio como tal, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha tocado vivir este proceso pandémico? Este proceso de que estamos libres, no estamos libres. ¿Cómo estás tú con todo este tema? Mira, gracias a Dios, en lo personal, a mí me tocó vivir una pandemia que me encontró internamente muy bien, ¿sí? Me había encontrado con muchos temas ya. Yo tuve, como muchos de nosotros hemos tenido cosas en el pasado, yo tuve algunas pérdidas y penitas muy grandes y me las traté. Así que me tocó poder ayudar gente. Y Bravo Héroes, básicamente, eso es lo que hace. Ayuda a miles de personas a salir adelante. Así que, no digo que no ha sido difícil, porque no ver a mis padres, no ver a mis hermanos y amigos, obviamente que es difícil, pero también el poder ayudar me tiene muy satisfecho, muy contento. Buenísimo. Cuéntanos entonces un poco de lo que se trata esta iniciativa llamada Bravo Héroes, Juan Eduardo. A ver, a los que llevamos años entendiendo qué es lo que ha producido la era digital, ¿no es cierto? Es que ha hecho cambios importantes en las industrias. La industria del transporte de personas la cambió Uber. La industria de aprender la cambió Google. Uno aprende a través de Google, ¿no es cierto? El cambio de ser dueño de un hotel la cambió Airbnb. Nosotros como Bravo Héroes cambiamos la industria. Por lo tanto, cualquier persona puede emprender. ¿Cómo? Comprando, vendiendo y emprendiendo. Esto es lo que hace Bravo Héroes. La industria democratiza. Significa que cualquier persona puede ser ahora, puede ingresar al mercado a través de compras de miles de productos a precios mayoristas y que te llegan a tu casa y desde ahí es tu punto de partida. Y no estamos hablando, Pancho, hay que comprar un camión. No estamos hablando, ¿no es cierto? De traer un contenedor de Europa. No, son compras de 20 mil, 30 mil pesos y ese es un punto de pie, de iniciación de muchísimas categorías. Paltas, paltas, vasos, queso, jamón, cerveza sin alcohol, ahora va a entrar calcetines, etcétera. O sea, imagínate como una gran, 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 gran feria, un gran, gran supermercado, pero que es tuyo propio y que esas compras las haces tú y las sales a vender a tus vecinos. Perfecto. O sea, digamos que es como una plataforma, entonces, este Bravo Héroes, para poder comprar tu producto y así iniciarte en algún emprendimiento. Sí, correcto. BravoHéroes.com. Tú entras y tienes una cantidad de categorías de producto. Estos productos, tú ves el precio que cuesta en el mercado, en un supermercado, ¿ya? Y tienes tu precio. Ese precio, Pancho, es entre 30 y un 65% más barato. Claro. Entonces, pasan dos cosas. Tú compras y te ahorras para tu casa mucha, mucha, mucha plata y además sales a vender esos productos a tus vecinos, a tus grupos, por tus WhatsApps. Y tenemos, el año 2020 operamos con 89 héroes. Y estos héroes, hoy día ya son más de 1.200 porque lanzamos la aplicación hace 30 días, un poquito más de 30 días. Por lo tanto, esto va sumando, sumando, sumando. Aquí la oportunidad es ingresar a BravoHéroes.com. Luego, regístrate. Cuando tú te registras, entras a un administrador, ¿no es cierto? Que reconoces beneficios, Pancho. Si tú quieres telefonía, ¿no es cierto? Si tú quieres telefonía, entonces tenemos un convenio con WOM que te va a dar un gran, gran descuento porque te reconoce que estás tratando de hacer un cambio en tu vida. Con dos bancos, con contadores y con una empresa de seguro. Por no comprar nada. Aquí no hay FIS, aquí no hay letras chicas, ¿sí? Nosotros entendemos que para salir adelante te tenemos que dar un impulso, te tenemos que poner en un riel y quien lleva esa locomotora eres tú porque te hemos entregado todo el poder para que salgas adelante. Claro. Entonces, claro, está esta posibilidad de convertirte en este héroe justamente como ustedes lo plantean en la temática de BravoHéroes para justamente poder tener tus productos y poder venderlos y no necesariamente, digamos, como suelen suceder en otros emprendimientos, que uno termina como endeudándose antes de partir. En este caso, uno puede hacer como un aporte inicial, podríamos decirlo, ¿no? Un mil pesos. Ficaban que eran ahora otros cien mil pesos más. Había ganado cien mil pesos más. Imagínate partir con cien mil pesos, cincuenta y dos años en Puente Alto, y luego tienes, ¿no es cierto?, otros cien mil pesos más en tus bolsillos. Claro. ¿Cuál es la gracia, Pancho? Que tú eliges los productos, los seleccionas, pones la dirección de destino, y de esa dirección de destino entonces te llegan a tu casa y los pagas con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, e incluso con las cuentas bancarias, ¿no? Buenísimo. O sea, uno puede asociar las cuentas al pago de BravoHéroes, ¿no? Sí, correcto, correcto. Funciona, ¿no es cierto?, a través de todos los medios de pago, Servipac, Transbank, que existen hoy día en el mercado. Exacto. Oye, Juan Eduardo, y una consulta así como alcaído. ¿Cuálquiera puede ser parte de BravoHéroes? ¿O uno tiene que postular, como estamos acostumbrados a las burocracias, ¿no? ¿Uno cualquiera puede ser parte de BravoHéroes? Cuando uno define el negocio que queremos democratizar el acceso, significa que cualquier persona, aquí no medimos hombre o mujer, no medimos clase social, no medimos raza, ¿no es cierto? Lo único que pedimos es que el héroe sea mayor de 18 años y, ¿no es cierto?, que esté legalmente de alguna forma en el país, porque sería raro que alguien echara a registrarse, no estando así. Por lo tanto, solamente tienes que tener mayor de 18 años. Quienes han venido al país para hacer una mejor vida, los estudiantes que han tenido tantas complicaciones con sus pagos de sus deudas, quienes han quedado desempleados, los invitamos. Los invitamos a que puedan ingresar a BravoHéroes y que puedan hacer un cambio catalizador en sus vidas. La gente necesita oportunidades simples, reales y de grandes ganancias para que entonces, ¿no es cierto?, lo malo que ya pasó de esta pandemia venga apoyado como todos los negocios, buenos negocios, que traigan grandes frutos. Pero estos grandes frutos, lo que realmente premia es tu esfuerzo. Y te lo premia porque tú lo ganas. ¿Te fijas? Entonces, esa es la forma que está seteado BravoHéroes. Oye, y en ese caso, como es una gran ley de oportunidad para lo que son los emprendedores, ¿qué podemos encontrar dentro de BravoHéroes? Porque yo estaba haciendo la revisión, acá estaba sapeando un poquito lo que era la página web, con el torpeo acá bajito. Me encontré con vinos, me encontré con artículos de aseo, me encontré con cositas como para picar, incluso implementos como para celulares. ¿Podemos encontrar de todo acá en BravoHéroes? Sí, puedes encontrarte con muchísimas categorías, ¿ya? Si fuésemos nosotros un supermercado, de las 10 hileras que tiene un supermercado, hoy día ya te encuentras más o menos con 6. Buenísimo. Y estamos buscando cosas de ferretería, estamos buscando cosas, ¿no es cierto?, de términos de ropa, etcétera. Y va a ir siempre aumentando. La gracia es que va aumentando y las personas van tomando la decisión. ¿Qué es lo que son? ¿Cómo le van vendiendo a sus clientes? Y tú pasas a ser alguien importante, porque tú ahora tienes la posibilidad de venderle productos de lunes a domingo a alguien. Claro. Y eso es muy distinto a cómo opera realmente el mercado, ¿sí? Y entonces van aumentando. La semana antepasada teníamos 160 marcas y 1.200 productos. Esta semana partimos ya con 210 marcas y llegaríamos en un par de días a los 2.000 productos. Y va a ir aumentando. Buenísimo. La gracia es que este es el lugar donde tú quieres partir para comprar y vender y también para ahorrar muchísima, muchísima plata. Vas a poder acceder a mejores productos más baratos para el consumo en tu hogar. Claro. Imagínate lo que significa eso, Patricia. Es repotente el mensaje. De hecho, también estaba leyendo parte del comunicado de prensa que a nosotros nos llega y hay una frase que a mí me llama mucho la atención y que es súper potente también. Dice, no creamos empleados ni trabajadores informales, creamos emprendedores. Y claro, está dentro de lo que es el concepto de que la gente cree de que el hecho de que uno es emprendedor es como lanzarse como al vacío. Pero acá hay como una plataforma que efectivamente te sirve incluso como de paracaídas que vendría siendo Bravo Héroes. Sí, correctamente. Te agradezco que hayas leído, que te hayas tomado el tiempo. Obviamente que hayas querido hablar con nosotros. Pero mira lo que estás compartiendo tú hoy día. Pancho, tú le estás entregando este regalo a tu gente. ¿Me entiendes? Tú le estás entregando un puente. Porque en el concepto de emprender, pareciera que la gente tiene en su mente, por lo que le han dicho, porque los comentarios de gente vienen, no, te va a ir mal y te tiene que ir mal cinco veces. ¿O cómo se te ocurre vender eso? No, en este minuto ya no estamos para eso. No estamos para cagarla. ¿Me entendió, no? Porque no hay más espacio. De donde estamos saliendo es un hoyo muy complejo. Entonces, de esa forma es que nosotros, de la mano de la Asociación de Emprendedores de Chile, les paso un dato. Regístrense con la Asociación de Emprendedores de Chile porque vamos a ver una noticia muy importante en un par de semanas. Muy, muy importante con respecto a paliar el desempleo a través de Bravo Héroes. Porque si tú partes ahora, entonces significa que empiezas a salir adelante, empiezas a salir adelante, empiezas a salir adelante y podemos trabajar también con ciertas políticas públicas. Y por otro lado, sabiendo cuáles son las limitaciones, sabiendo cuáles son las dificultades, nosotros con Bravo Héroes quisimos darle una mano y nuestro socio del Río Izquierdo, que es el grupo abogado, ¿no es cierto?, el estudio de abogado, socio nuestro, te formaliza y te guía en la formalización gratis. ¿Por qué es importante? Porque no es necesario estar formalizado, pero tienes beneficios de crédito, tienes beneficios tributarios y tienes una credibilidad distinta cuando tienes una compañía detrás, una empresa. Y es ahí donde nos fijamos en esos aspectos y dijimos ya, las personas no tienen por qué haberles ido bien para que nosotros pongamos todo lo que nosotros sabemos, todo nuestro expertise, para que salgan adelante. Y es ahí donde nace Bravo Héroes. Por eso, Bravo tiene que ver con grandes hazañas y héroes, héroes internos, que era un poco lo que te decía yo, ¿no es cierto?, al principio, y también héroes de sus barrios, porque van a generar un cambio importante, les van a llevar marcas emergentes que nunca antes hubiesen llegado. Esas marcas, ¿por qué no llegaban?, ¿por qué las otras de arriba? Entonces, toda esa pelea, eso lo hicimos a un lado. Claro. Oye, y con respecto a eso mismo, Juan Eduardo, quería consultarte, ¿cómo ha sido también el crecimiento de Bravo Héroes en este tiempo? Porque, claro, con el tema, ya desde el 2019, con el estallido social en octubre, después la llegada de la pandemia, después todo lo que fue pasando con las cuarentenas, de que no se podía hacer, no se podía hacer nada, muchos negocios cerraron, muchas empresas también cortaron a sus trabajadores. ¿Cómo ha ido el crecimiento también de estos nuevos emprendedores en este tipo de startups? También me imagino que ustedes deben manejar algún tipo de catástrofe. Sí. Primero, del 89 del año 2020, el 40% de nuestros héroes se formalizaron. Luego, nosotros hemos crecido desde mayo, teniendo casi 100 héroes emprendedores. Hoy día tenemos más de 1.200. Es un crecimiento exponencial. Tuvimos el reconocimiento de Startup Chile, nos ganamos un programa de Corfo, nos han llegado otras muy buenas y bonitas noticias, ¿cierto? Y así vamos creciendo. Al final, es una comunidad que entre ellas va creando eslabones, eslabones de confianza. Y en Bravo Héroes, eso siempre ha sido algo muy central desde el núcleo. Y dentro de ese mismo crecimiento, Juan Eduardo, quiero que toquemos un temita que, algo por ahí escuché, algo por ahí escuché. Hablemos de el Premio Innovación de Chile. Sí, bueno, estamos súper orgullosos. Cuando tú logras crear con mucho esfuerzo y mucho amor y mucha sabiduría y le pones muchas ganas, nos recomendaron, ¿no es cierto?, altamente estar incluido dentro de los startups o empresas como Premio Innovación de Chile con innovación social. Eso significa que lo que estamos haciendo a ojos, no solamente de nuestros clientes, sino que a ojos de quienes miran como la tendencia y como queremos llevar realmente, ¿no es cierto?, una cultura distinta. Entonces, nos estarían incluyendo en este Premio Innovación de Chile, lo digo con mucha humildad, porque estamos contentos, nos despertamos con noticias de que estamos ayudándole a cambiar la vida de las personas. Entonces, tú vas a bravoheroes.com, ves esta cantidad de productos, tomas la decisión de registrarte, cuando te registras te ponen una cantidad de soporte integrado, ¿no es cierto?, para que salgáis adelante. Así es la primera compra y esa primera compra se genera en un par de días en que esa misma plata que compraste se te generan, de las 20 lucas son 40 o las 100 son 100. es súper choro, imagínate hablando ahora contigo, también estábamos charlando un poquito antes, es realmente llenador, te fijas, pareciera que estamos como muy bendecidos, hemos tenido una muy buena llegada, obviamente como todas las compañías le pasan cosas y tenemos noticias, etcétera, pero pareciera que hubiese una luz más allá que quiere realmente que avancemos y que avancemos rápido, así que está muy entretenido. Y no es menor el reconocimiento Juan Edordo, porque recordemos también que el Premio Innovación de Chile no se le entrega a cualquier startup o a cualquier empresa, si no me equivoco el ganador del último Premio Innovación de Chile fue justamente Corner Shop, que también hizo una pega encomiable a la hora de poder mejorar el tema de las entregas de delivery en proceso pandémico, que realmente fue el año pasado una de las empresas que más tuvo crecimiento justamente y que más innovó dentro de lo que era este contexto social y de salud que teníamos en nuestro país. Entonces creo que a la larga este reconocimiento de que ustedes también sean parte de esta lista es justamente como tú dices es un premio al esfuerzo, un premio al profesionalismo, a las ganas de que como ustedes también como emprendedores dentro de esta startup también ayuden a otros emprendedores que tienen ganas de seguir saliendo adelante, de romper ese paradigma de que tengo que trabajarle a un jefe siendo que me puedo trabajar a mí mismo, entonces se rompen esos paradigmas y que ustedes también dan pie para que ellos también se den cuenta de eso. Sí, correcto, correcto. De nuevo, la invitación es a vayan a bravo de nuevo. Yo no soy nadie para aconsejar a nadie, pero tenemos 1200 héroes registrados, le estamos cambiando la vida y estamos haciendo desde Chile al mundo un cambio en una industria que estaba antes solamente para algunos. Imagínate lo que significaba ser el dueño mayorista, el dueño de un hecho de obra y por qué no, el dueño de un supermercado que ahora tú tienes el acceso a una cantidad de productos y los puedes comercializar, distribuir entre los barrios. Exacto, es una tremenda labor. Y cuéntanos justamente antes de que terminemos, porque ya se nos acaba el tiempo de la entrevista, ¿dónde podemos encontrarlos? porque ya tenemos clara la página web bravoheroes.com pero si quiero mandarte alguna consulta, si te quiero seguir en redes sociales, ¿dónde son los puntos donde los podemos encontrar? Perdón, se me cortó un poquito la señal. Te consultaba con respecto al tema de las redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar? Si a la hora necesito una consulta, quiero saber un poquito más antes de inscribirme, ¿cómo los podemos encontrar? Lo mejor es ir a bravoheroes.com y ahí hay un servicio al cliente, servicio al héroe y pueden hacer todas las preguntas que quieran a través del servicio al cliente, tenemos un servicio automatizado y gente en el área comercial y también las redes puedes acceder desde bravoheroes.com Perfecto, sí, ahora estaba viendo la página web justamente en la parte de abajo, aparece el Facebook que es justamente bravohéroes, el Instagram bravo.héroes y el Twitter también, bravohéroes en las plataformas y obviamente todo esto dentro de bravohéroes.com que es la página central de ustedes, Juan Eduardo. Y Pancho, recomiéndenos qué productos emergentes de emprendedores debiésemos tener, háblenles a ellos porque los queremos incluir, hoy día el 80% de los proveedores son marca emergente y ahora tienen una gran red de distribución impulsada por emprendedores. Tremendo, tremendo. Te queremos agradecer, Juan Eduardo, el tiempo, la posibilidad de haber estado con nosotros el día de hoy, comentarnos acerca de esta tremenda startup chilena que va de cara al mundo y que obviamente va a seguir dando a que hablar porque cuando se le da esta plataforma de ayuda a los emprendedores siempre se retribuye la buena energía. Así que muchas gracias por estar con nosotros Juan Eduardo. Muchas gracias a ti, hazte héroe, hazte tu primera compra y tú también puedes emprender y ahí nos cuentas tu experiencia y volvemos a hablar cuando tú quieras, acá disponible. Por supuesto, por supuesto. Muchos cariños y muchas gracias. Tremendo lunes empezar así con ustedes. No, muchas gracias a ustedes también la posibilidad de estar con nosotros y bueno, amigos de Radio Hoy, no se mueven de nuestra sintonía porque seguiremos con muchas más sorpresas acá en la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Queridos amigos de Radio Hoy, somos la mañana en la hoy y estamos a través de www.radiohoy.cl la radio oficial de la Fanaticada Mundial y también a través del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo para que estemos conversando con la música, la cultura, la entretención y el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales porque son un grupo de soul funk pop que cuenta con más de 20 años en la escena musical presentándose en distintos shows en la región de Rancagua y para eso queremos conversar un poquito más porque nos tienen una sorpresa y tienen además un nuevo lanzamiento. Nos referimos nada más y nada menos que la calle y estamos junto con Raúl Guerrero y Ricardo Romero en este momento conectados vía Zoom para que podamos conversar un poquito de lo que se viene con la calle. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos. Hola, hola. ¿Cómo estás tú? Todo bien por acá, todo bien por acá por Santiago, región metropolitana, con días algo raros de que hace frío, hace calor, hace frío, hace calor. Estamos en este proceso muy raro dentro de lo que es clima y pandemia. Estamos ahí un poco vueltos locos. ¿Cómo están ustedes, chiquillos? ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Gracias por la invitación, gracias a Radio Hoy también por este espacio y obviamente por difundir la música y apoyar a los músicos que lo necesitamos hoy en día. Sí, estábamos hablando un poquito fuera del aire junto con Raúl justamente para poder esperarte en la conexión y hablábamos de eso justamente, ¿cuánto ha costado, cuánto ha sido este tiempo para ustedes como músicos vivir en este proceso pandémico y además también cómo están ustedes también en lo personal? ¿Cómo les ha tocado vivir este proceso? Uy, ha sido acuático en verdad. Cuesta creer que ya llevamos más de un año, casi, van a ser dos años. Claramente van a ser dos años en pandemia y bueno, la calle tenía un training súper alto, o sea, los fines de semana, viernes, sábado, hasta días de verano también teníamos muchas fechas, entonces, fue como un repentino cambio después de la noche a la mañana de hacer música en vivo, ha sido acuático pero ha sido súper bonito también porque hemos estado trabajando en lo de nosotros, ha sido también la pandemia porque no nos podíamos quedar sin música, definitivamente, teníamos que hacer algo y empezamos a crear nosotros y en verdad nos ha hecho bastante bien, así que también hay que aprovechar esos momentos donde no se puede hacer música en vivo para trabajar en la casa, se puede crear, así que también estamos contentos, por mi parte no pienso así. Sí, por ahí yo veo a Ricardo también que tiene todos los equipos habidos y por a ver cómo va a poder estar trabajando, entonces yo creo que la pandemia no lo pilló aburrido tampoco. Sí, justamente acá en mi casa tenemos el estudio que es del grupo, acá tengo los teclados, tengo la batería, este es como la sala, como el estudio de grabación y también como la como la sala de ensayo por así decirlo del grupo y bueno como dijo Raúl no nos podemos quedar sin música, entonces quisimos como grabar este disco en pandemia, ¿cómo se dice? Por tener ya sea el tiempo que nos dio esta pandemia para poder crear. Claro. Porque como dijo Raúl estuvimos tocando todos los fines de semana, viernes, sábado, jueves, viernes y sábado estuvimos tocando, bueno que nosotros también tenemos como una parte que es como show, que hacemos covers también, pero por ese lado nosotros no podíamos tener como esa instancia de poder hacer música original. Teníamos temas, habíamos escrito letras, teníamos muchos temas, pero no teníamos la instancia de poder juntarnos y poder encerrarnos en el estudio para poder crear. Claro. Entonces esta pandemia no... No me dio en eso. Que es mala en todo sentido artísticamente, pero nos permitió obviamente poder encerrarnos en el estudio, grabar, las mismas ideas que teníamos antes, poder ejecutarla y tenerla ya ahora plasmada en un disco que esperamos que salga en diciembre de este año. Buenísimo, buenísimo. Sí, creo que coincidiendo un poco con ustedes, mucha gente dice que la pandemia ha sido como un tema súper atroz, claro, por el tema de salud y todo esto, pero muchos músicos que me ha tocado entrevistar me han dicho básicamente lo mismo, que este proceso, este tiempo de introspección incluso, les ha servido como para poder crear material nuevo y que con eso a su vez también el tema de posibles lanzamientos o de estar haciendo singles por separado, también les ha ayudado como para mantenerse vigente. Ustedes me imagino que coinciden también en ese proceso de creación y a la larga del lanzamiento, porque por lo mismo estamos acá haciendo el lanzamiento o ayudándoles a difundir con el tema Quiero Estar, ¿no? Exactamente, y esa siempre ha sido nuestra idea también, o sea, obviamente la idea es crear y la idea es crear estas instancias, claro, ahora con la pandemia cuesta mucho más, no podemos tocarlo en vivo y a llegar al momento, esperemos, vamos a hacerlo con todos, pero estos momentos así son súper importantes porque la música nos salve, por eso también le agradecemos a la radio también por esta oportunidad, porque la verdad que la idea es estar vigente, la idea es demostrar que esa idea es un pandemia con la calle, no se puede desaparecer, para nada. Entonces, hablemos un poquito de lo que es Quiero Estar, porque en este caso es el tercer single que están promocionando justamente, el cual fue grabado, si no me equivoco, por ahí por 2019, en octubre. Sí, bueno, el Quiero Estar también te habla de un tema de lo que estamos viviendo en Chile por el tema del estallido social, quisimos hablar de ese tema y no quedar afuera como músico, obviamente, y poder tener voz también y poder dejar ese tema ya sea plasmado en música y todo lo que es el dolor que sintieron en ese tiempo, la gente que más bien sufrió lo que es gente que perdió la vista, ¿cierto? Gente que quería sacar la voz, por así decirlo. Nosotros quisimos hacer un tema referente a eso y fue el Quiero Estar que es el tercer single que tenemos del grupo. Bueno, Raúl te puede contar más bien eso porque él fue como la parte creadora de la letra del tema. Nosotros trabajamos de una forma, por así decirla, hacemos la música en conjunto y Raúl complementa con su letra y su voz. Él es más compositor. Claro, va pasando por cada uno en su momento. Entonces, a mí me llega la base y vamos cambiando cada uno. Cada uno pasa por el Ricardo, después pasa por mí, pasa por el Mosca, así se va transformando. Pero, como dijo el Ricardo, sí, tocamos el tema de un tema súper importante también. Si te das cuenta, en la calle también toca sus letras son cotidianas y tienen relación con la gente, con la sociedad. Los otros temas iguales, el Ben también tiene un poco más de coquetero, pero también tiene que ver con cosas cotidianas, y ahora se viene un tema súper bonito, el recuerdo, que habla de la infancia, yo quiero estar, el estallido social, entonces, la idea es tocar temitas que también obviamente nos calcen con lo que estamos viviendo ahora. Claro. Siento que el tema del estallido social y bueno, todo lo que ha venido pasando desde octubre del 2019 hasta el día de hoy con el tema de la pandemia, también ha servido como fuente inspiración a muchos artistas y ustedes tampoco son la excepción, cómo se logra, cómo se logra justamente llegar a ese punto de encuentro entre quizá el descontento de lo que se está viviendo a nivel de sociedad y plasmarlo en una canción, pero que no sea tan como contestatario, sino que sea como mostrar la realidad como tal, pero sin caer como en la moda que muchos artistas eventualmente también cayeron en esto, pero lo hicieron más que nada por un tema comercial, no como para poder mostrar lo que estaba pasando. ¿Cómo lo hicieron ustedes ahí? La verdad que, bueno, ¿cómo lo hicimos? La verdad que todos nos vimos afectados, entonces, para mí, el tema del estallido social, a mí me pega mucho, yo soy casi geógrafo, ya estoy saliendo de la U, entonces tengo una concepción súper clara con respecto a cómo está funcionando el país, y a mí, a mí en lo personal me afecta, yo lo hice el tema con mucho cariño, no quise tampoco hacer moda de ningún tipo, pero nada, yo estaba ahí, porque participé de algunas cosas, que está ahí, ayude lo que pude, y bueno, también soy afectado por las mismas cosas, también soy chileno y los chiquillos igual, y estoy hablando por el Cristian también, puta, acaba de ser papá, ¿cachai?, ha trabajado toda su vida, ha estado en este sistema toda su vida, los chiquillos igual, han visto cómo ha evolucionado el país, cómo no ha evolucionado, entonces nos vemos todos afectados, ¿cachai?, entonces, estamos en el sistema, ¿cachai?, claro, estamos dentro de la rueda, entonces nos afecta, yo creo, a todo, a todo su entorno, musical, artísticamente, y económicamente también, así que, como le dice Raúl, a él le afectó también porque, como está terminando de estudiar, y obviamente todo nos afecta, así que, por ese lado, no quisimos ser tan comercial, y quisimos ser más humanos, y demostrar ese, ese sentimiento con esa canción, claro, claro, porque, como les comentaba yo, hace un momento atrás, muchos artistas, terminaron hablando del estallido social, pero desde el lado, desde el punto de vista, así como más del comercio, como mucho más pop, por decirlo de alguna forma, claro, como para decir, no, si yo estoy, yo estoy vigente, yo estoy atento a lo que pasa en mi bahí, y son artistas que, eventualmente, tampoco están en el país, como para que cachen más bien lo que está pasando, entonces, como que, siempre llamó la atención eso de que, no, es que está, está quedando la patada en Chile, por lo tanto, yo tengo que mostrarme, y tengo que estar, y no sé, de alguna u otra forma, pero no le pega tanto, en este caso, como al chileno de a pie, ¿no? Del que vive acá, el que, el que paga su VIP, el que, el que justamente se vio, eh, menoscabado por el, por los comentarios que llegaron, así como, para los románticos, las flores bajaron un 3%, es como, en serio estoy diciendo eso, a los medios de prensa, pero bueno, eso, eso es otro tema, pero pasa, sí, absolutamente, absolutamente, no, pero en nuestro caso, sabés que, como te digo, o sea, imagínate, el Cristian, es papá de dos niñitas, ¿sabés? El Cristian Romero también, bueno, tenemos dos Cristian, un Cristian, pueden salir al guatón, el romero, y el Cristian Romero, el bajista, imagínate, los dos ya tienen, dos niñitos, ¿sabés? son papás, puta, yo también soy estudiante, somos de regiones, entonces, claramente, estamos metidos en escena, ¿está? Entonces, un pequeño aporte ahí a la música, de cotidianidad, ¿está? Claro, y yo creo que desde lo cotidiano, se siente más rico igual, porque, no es algo así como, tan preparado, como tan rebuscado, sino que, no sé, desde lo cotidiano, llegar, de buena forma también, a los seguidores, a los nuevos seguidores, también a los nuevos escuchas, que, que también es rico poder escuchar ese, ese material un poquito más fresco. Chiquillos, yo los quería llevar a un plano, que, que lo conversamos también un poco fuera, fuera del aire, que fue, que es respecto a, a, a estos cambios, que ha, que ha sufrido también, la calle en este tiempo, porque, tengo entendido que ustedes también estuvieron trabajando con, con Katia Guerrero, que, que les hacía justamente la, la, la voz y coros dentro de, de, de la calle, y que también han tenido participantes, la situación femenina dentro del grupo, ya sea en los videos, o, o, o ese tipo de, de, de formatos, ¿qué, qué ha derivado justamente estos cambios también dentro de la, dentro de la banda? Eh, no sé, Ricardo, ¿querés tú? Está como un poco pegado Ricardo, parece, sí. No importa. Escucha, eh, bueno, es que, es que la banda, bueno, desde, hasta desde sus orígenes ha destacado, porque ha pasado mucha gente por la banda. O sea, imagínate, somos una banda del, del 94, del 93, entonces llevamos más de, como 25 años, bueno, no llevo los 25 años, pero como te digo, ha pasado mucha gente, ¿está? Entonces, han pasado a coristas, han pasado a cantantes, ¿está? El Visto Galli, fue súper conocido en su momento, entonces, y ahora han pasado a bailarinas, ¿está? Pasó la Katia, eh, y esa es la idea, ¿está? Que, que, que también la banda vaya, se vaya fusionando, todo se vaya transformando en el tiempo, ahora somos los que somos. Claro. Somos los que somos, y estamos trabajando en este nuevo proyecto, y, y no, pero las, las chiquillas en todo, las bailarinas que, que nos han apoyado también, el mismo César Aspe también, que nos ha ayudado mucho en la, en el tema de los videos, la cosa visual, también se dio un trabajo junto con él, bueno. bastante arrancada, con la Katia, que también ahora está en un proyecto personal de ella, que también se tuvo que retirar, por eso mismo, está en un proyecto personal con, con Got Talent, pero también, todos nos han ayudado, y, y, y así es, vacío la familia, pues, y quién sabe mañana quién vaya a llegar a la calle. Claro, claro. Sí, yo creo que por ahí, sí, o sea, es parte de la orgánica también que tiene, que tiene la banda, porque, claro, si, si estáis en el proyecto y todo el show, claro, está el compromiso, pero tampoco está como el, 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 el casamiento, ¿no? Porque, porque también, si de pronto te salen proyectos personales que, que van directo, directo a tu propio, crecimiento, bueno, bienvenido sea, y, y ustedes también tienen la madurez como para poder llegar y decir, genial, que te vaya a la raja, y, y, y sigue, y sigue remándola, ¿cachai? Y en ese caso no somos para nada cerrados de, de mente, o sea, cuando cumplimos un, un proceso, eh, dentro de la banda se cumple y viene otro de nuevo y así, pero siempre, de hecho, también tenemos contacto con algunos, tenemos contacto, por ejemplo, con Tonita Mayo, que también son unos fundadores de la banda, y todo bien, o sea, la raja, po, y siempre es rico a veces invitar a, a alguien, bueno, eso lo podíamos hacer antes, antes, antes de, antes de, de la pandemia también teníamos invitados, se hacían como menciones, artistas rancaguinos, o también teníamos también los amigos que nos marchaban a veces, cosas de banda, pero siempre teníamos los, que también son músicos. Benísimo, esto, esto es llamado fit, que le llaman ahora. Eso. que antes era una simple colaboración, pero ahora son fit, no sé, el gusto de anglizar todo. Oigan, chicos, con respecto a lo que, a lo que es justamente, el, el presente de, de, de la calle, ya sabemos que estamos promocionando este, este nuevo sencillo, que es el, quiero estar, eh, y, eh, tengo entendido que se viene videíto, ¿no? Pero por supuesto. Bueno, primero, primero que nada, ya tenemos el primer video, que es del Ben, eh, está en YouTube, así que también para que ahí lo puedan buscar, Ben Ben, Grupo de la Calle, eh, bueno, ahí también, ahí también salió Katia, salieron las chicas que siempre nos apoyan en el baile, y, también fue un proceso, que no, súper bonito, y ahora también se viene, obviamente, claro, el video de yo quiero estar, tiene que estar, porque es un tema súper importante para nosotros, así que se viene un trabajo también súper bonito, también, un video diferente, más, más en la calle, que está ahí más en contacto con, con otras cosas, el Ben Ben es más coquieto, este va a ser obviamente, ahí acorde, en la calle, pues en la calle, tiene que estar en la calle. Buena, buena, bacán, bacán, más o menos, ¿para cuándo, para cuándo estaría este, esta producción? Ahí volvió Ricardo, ahí ha caído por encima. Sí, ahí, ahí volvió Ricardo. Había cortado la luz, disculpe chiquillo. No, tranquilo, tranquilo. ¿Estás con la pandemia? No sé qué pasa, ahora ya, ahora se perdona, todo, todo, todo el tema tecnológico, ahora se perdona, así que no te preocupes. Todo, a veces pasa un gato, puede pasar mi gatito por aquí, y listo. Me ha pasado, me ha pasado que se me cruza mi gata, y de hecho, ahora mi gata anda en celo, entonces, lo más seguro, si lo escuchan maullando, es por eso. ¿Qué pasa? Estábamos consultándote, Ricardo, ¿qué se viene ahora con la calle, con respecto a lo que es la producción del video, del video del Quiero Estar? Del Quiero Estar, bueno, estamos en proceso de grabación de ese video, estamos armando lo que es la maqueta, escena hasta escena, como también se grabó el BEM, que se trabajó en base a dibujo, y a ambientación, obviamente, de crear escenas, y vamos viento en popa, vamos trabajando lento, pero seguro, así que armando todo lo que es, lo que será el videoclip del Quiero Estar, el concepto de la maqueta. ¿Tiene alguna fecha propuesta de lanzamiento, o todavía están así como en proceso, y van a fijar fecha? Todavía estamos en proceso, estamos grabando escena tras escena, y todavía no tenemos más o menos fecha de cuándo se lanzaría este nuevo videoclip del grupo. Bueno, buenísimo. Me imagino que la fanaticada también ahí está medio ansiosa también de recibir un poquito más de la calle, con este tema de que no han podido estar presentes en la calle, en los eventos, o qué sé yo, en las tocatas, creo que también hay que estar presente también en otros medios, a lo mejor como son el tema de las redes sociales. ¿Les ha costado acostumbrarse al uso y desuso de las redes, dándole el peso profesional que tienen ahora las redes sociales? Es cuático, o sea, bueno, yo al menos sí manejaba un poco más de las redes, pero si es que yo creo que a todo nos afecta, a toda la banda nos afecta de formas diferentes. Por ejemplo, no sé, te hablo del Cristian Fuen Salida, porque no es mucho de redes sociales, tuvo que volver a acostumbrarse. Oye, hay que invertir en un teléfono, mejor, hagamos esto, ahora se tienen que hacer estos lives. Todo lo hemos aprendido, pero yo creo que ha sido bonito. Bueno, tenemos que sacar algo bueno de esto. Tenemos que verle el lado positivo. Aprendemos a usar este tipo de cosas que también, bueno, ahora tenemos que hacer esto. Nos ayuda también a todos los músicos, lo mismo que es Spotify, YouTube, a difundirnos la música, lo que se crea también, nos permite, porque antes, si uno no pasaba por un estudio de grabación, si no pasaba por por productores que te movieran las canciones, ahora uno mismo lo puede hacer, por estas distintas plataformas de música digital, y solamente uno tiene que adaptarse, obviamente a los cambios, y ir aprendiendo. Yo, obviamente, yo soy del 84, no soy tan tecnológico tampoco, nací en el 90, que yo creo que del 90 para adelante todo se hace más fácil tecnológicamente para los jóvenes, pero uno, obviamente, como dice Raúl, se va adaptando. Claro. En estos tiempos, que cada vez la tecnología va más avanzada, cada vez más rápido, los celulares cambian cada mes, un celular nuevo, la tecnología va súper rápido, así que, uno tiene que también ir, como a la par también, de ir aprendiendo de esa tecnología. Sí, absolutamente. Chicos, se nos comienza a acabar el tiempo de la entrevista, pero antes de comenzar a despedirlos y darle los agradecimientos, quiero saber cómo los podemos encontrar justamente, ya que estamos hablando de las tecnologías. Yo ya los sigo en redes sociales, espero que la gente que los tiene ahí, que los está escuchando, ¿dónde poder encontrarlos? Para poder sentir su música, ver cómo se están moviendo las redes, ¿dónde nos pillamos? Ricardo, esa información está la turística, ¿no? Ya. Nosotros estamos en Spotify, como Grupo La Calle, oficial, Grupo La Calle oficial, estamos también en Instagram, como Grupo La Calle también oficial, y estamos en Facebook, como Grupo La Calle, en todas las plataformas de música digital, SoundCloud, YouTube, Spotify, como te nombré, Alton, y todas las plataformas que había por haber de música digital. Y también tenemos nuestra página web, que es www.grupolacalle.cl Ahí puedes encontrar todo lo que son las fotos, la historia, videoclips también del Ben, que está también ahí, reseñas de nuestra historia, de los comienzos del grupo, de lo que se está haciendo ahora, y también contarte, obviamente, de lo que se viene de palabra al grupo, que en septiembre nosotros tenemos un concierto. Déjale. Que vamos a celebrar los 26 años del Grupo La Calle. Buenísimo. En el teatro de acá, de Rancagua, y tenemos ya ahora, los ensayos son, algo de mente para preparar un show, de excelencia para el público. Obviamente, acá estamos en fase 3, estamos en fase 3, pero esperamos que, que se pueda asistir a ese concierto, y si no, por las plataformas de música. Llegará el momento, creo. Claro. De streaming, si por acá nos lo permiten, si acá en Santiago comienzan a liberar las cosas, ojalá poder ser parte de este concierto, para por último tener un poquito de música en la sangre, ya estamos. Chato escucharlos ahí con estos cositos, queremos sentirlo ahí en vivo y en directo, un ratito, por favor. Falta ahí la batería del tarro al lado, la guitarra, ¿cierto? Hace falta el zumbido en la oreja después del concierto. Este piso que te queda ahí después de la tocata, extraña. Sí, claro, a mí también me falta sudar, bueno, yo bajaba pero mojadísimo cantando, y me falta ser en la línea. Creo que la primera tocata que tengamos en vivo voy a salir, pero muerta. Chobolsa, chobolsa, tal cual. Oigan, chiquillos, les queremos agradecer el ratito que se pudieron estar con nosotros, sabemos que la agenda también es súper ocupada, pero que aún así pudieron darse esta ventanita para poder conversar con nosotros, de poder conocerlos también, y de llegar a más gente, porque nosotros también tenemos el compromiso de apoyar a los músicos chilenos. No quiero decir emergente, porque tienen veintitantos años de carrera, pero claramente tienen su trayectoria, y que siempre es necesario poder tener un empujoncito, así que les queremos agradecer Ricardo y Raúl por estar con nosotros, y cualquier cosa para lo que ustedes necesiten, Radio Hoy está completamente disponible para ustedes para poder apoyarlos en lo que necesiten, cabrón. Genial. Muchas gracias, gracias a ti, muchas gracias, estas instancias son súper importantes para nosotros, así que ahí vamos a estarte cobrando la palabra. Sí, ponelo en la palabra. Pónelo en una playlist, por favor, de la radio. Sí, por supuesto, por supuesto. Es una ayuda de acto, que nos escuchen la gente, en una playlist, por favor. Y agradecer también, Pancho, que la instancia esta de invitarnos, de poder generar la comunicación, obviamente, de que la gente nos conozca un poco más, que conozca al grupo, a ti, a la radio también, a la producción, agradecer a todos ustedes por esta invitación, porque la valoramos mucho. No, por favor, por favor, para nosotros es un gusto también conocerlos, chiquillos, y obviamente el apoyo está, así que cuenten con nosotros, y cobren cuando quieran la palabra, ahí el Ricardo tiene mi número, así que ahí nos ponemos de acuerdo. Acá. Ya chicos, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, y un fuerte abrazo también para ustedes, y amigos de Radio, y no se muevan de nuestra sintonía, porque seguimos con muchas más sorpresas, acá, en la radio oficial, de la fanaticada mundial. Gracias.